Ante defectos que causaron accidente, Municipalidad de Abancay realizará nueva inspección técnica del Mercado Las Américas. Tras la caída del revestimiento de la viga de construcción del Mercado Las Américas, la misma que provocó un corte en la cabeza de la comerciante Jacinta Guzmán Quispe, la Municipalidad Provincial de Abancay expresa su solidaridad a esta ciudadana que sufrió este incidente producto de la mala construcción de este recinto y como acción inmediata, los técnicos ediles realizarán una inspección técnica de todos los acabados de la infraestructura para salvaguardar la integridad de los comerciantes y usuarios. Este incidente fue provocado por una deficiencia en el revestimiento de la viga, Tarrajeo, el mismo que se desprendió e impactó sobre la cabeza de la comerciante que transitaba por el lugar, ocasionándole un corte leve a la altura de la frente. Conocido este hecho, funcionarios de la municipalidad, así como representantes del Ministerio Público y las comerciantes del mercado, se reunieron en el mismo recinto y acordaron que los técnicos municipales realizarán una inspección técnica de todos los acabados de la infraestructura a fin de que no se susciten hechos similares. Los trabajos de inspección se realizarán en horas de la tarde del miércoles 6 de julio, mientras que el jueves 7 de julio se suspenderán las actividades comerciales para que continúen las labores de inspección durante todo el día. Una vez superado la inspección, el día viernes se normalizarán las actividades con la implementación de un plan de contingencia ante cualquier emergencia. ... incidente que ha cobrado de repente el accidente en una persona, la lesión en una persona. A fin de evitar nosotros como municipalidad que ocurran hechos más lamentables, hemos invitado a la Fiscalía de Prevención de Delitos y a la Fiscalía para poder tomar las acciones preventivas del caso. En ese entender se les pide a ustedes su apoyo para justamente salvaguardar vuestra propia integridad física, ¿cierto? Y la de los demás. Entonces, si ustedes están de acuerdo, empezamos hoy día ya con el trabajo a partir de las 2 o 3 de la tarde y el día de mañana sería todo el mismo, ¿no? Con el compromiso de que de repente acá el ingeniero Tornero, que es el gerente de acondicionamiento, puedan advertir donde haya peligro de que pueda colapsar y ya puedan estar bajándolo esa parte que está en peligro, ¿no? ... hecho fortuito y lamentablemente ha salido de vida otra de acá y de sus compañeras de trabajo. Hay que decirlo que no ha sido tan grave, pero ya es un aviso, es un campanazo que nos está dando esta infraestructura. Entonces, más o menos hemos conversado con los técnicos porque esta es una visión técnica. Está el gerente de obras, está el gerente de defensa civil, están también inspectores los terrenos de medio ambiente. Lo que hemos ido avanzando y lo que se quiere es informar a todos ustedes, desde que hoy día, como dijo la doctora, se pueden empezar a trabajar ahora mismo una tarde y mañana todo el día. Ustedes también, yo sé que trabajan, se dan en el parte del día a día, pero colaboren. Colaboren, señoras, señores, ¿por qué? Porque ahí también el chisme está corriendo, que se está caendo, si no van a venir. Entonces, por eso, la municipalidad, estoy exhortando que la municipalidad, en plato, en el día, pueden iniciar los trabajos. En horas de la tarde, ustedes un día tarde, los productos, en el gerente de obras van a empezar los trabajos, un día sin niña. Tenemos ya los informes correspondientes, que hay antecedentes de evaluaciones respecto al estado situacional de la infraestructura. En todo caso, todo eso también será motivo de revisión para pronunciarnos respecto al incidente que ha pasado. Lo que ha sucedido actualmente, efectivamente, hay un desprendimiento del revestimiento. Cierto que esa falla en ese tramo, en ese córtico, en el fondo de la viga, es el material acabado, el revestimiento. Hemos hecho las mediciones, hay revestimiento desde 3 milímetros hasta un poquito más de una pulgada, 2.5 centímetros. O sea, es variable. En realidad, el revestimiento en este tipo de edificaciones, uniformemente, debería ser máximo un centímetro, un centímetro y medio. Pero seguramente por defectos de construcción, hay por nivelar, lo han hecho más grueso y más delgadito en la pulgada. Y lo negativo de esto es que se advierte también que sobre la viga, el fondo de la viga han pintado con imprimante y sobre eso le han hecho un revestimiento de mortero. Ahí están, son diferentes dimensiones, ¿no? De 3 milímetros, de una pulgada de espesor. Entonces, de hecho, que las edificaciones en uso, está en permanente vibración porque la gente mueve de salta, camina, es natural. Pero no podría desprenderse si hubiera una buena adherencia. Se pica, pues, ¿no es cierto?, el fondo de la viga para que haya una adherencia. Incluso hay una serie de procedimientos técnicos para utilizar imprimantes y hacer que el mortero quede bien impregnado y no podría desprenderse. Ya lo ha dicho el señor fiscal, creo que es inmediatamente intervenir porque probablemente ese tipo de acabados es generalizado. Hay que descartar, hay que hacer un picado, no solamente es el fondo de la viga, de repente también el fondo de los, de la aligerada está ocurriendo. Y también estamos apreciando y persisten a todas las fisuras que están habiendo en las losas aligeradas. Eso quiere decir que también el elemento estructural no solamente es el acabado lo que está ocurriendo, sino también hay fisuramiento. Si se hace una evaluación integral como que hay antecedentes, hay pues la necesidad de tomar algunas decisiones técnicas para evitar que esto pueda generar un peligro a los ocupantes, a los usuarios, al público en general. La infraestructura, no vayan a pensar, no vayan a interpretar más de que la infraestructura va a caer, va a avanzar. Eso es mentira. Nosotros como técnicos sabemos que la infraestructura tiene, ¿cómo se llama?, la estructura tiene un soporte ejecutable del glaseo. Es un poco difícil que colapse, que colapse la estructura. Lo que sí es, lamentablemente, lo que es acabados. Por favor, no interprete mal las cosas. La infraestructura no va a colapsar. Y mira bien, es, lamentablemente, acabados. Que se va a verificar si efectivamente, esos acabados, como dice el ingeniero, es más probable que los que se han defendido, que no se implementen toda la estructura. Eso lo vamos a verificar con los técnicos. Nos hemos hecho evaluaciones antes y incluso salió un informe donde la defensa civil indicando que la parte estructural está bien en el mercado. Lo que está pasando ahora, y hemos estado criticando con especialistas, es que ese problema es el acabado. El acabado que es prácticamente todo ese vestimiento de las pilas. Eso es el acabado. Entonces, la idea es no generar el pánico. Cuando generamos un pánico, hay, como se producen más heridos, más, mucho que no ha pasado nada de eso. Entonces, se van a hacer dos cosas puntuales. Uno, que vamos a estar dando por nada con el ingeniero, que va a venir en la tarde y el día de mañana todo el día le van a aplicar prácticamente todas las pilas. Eso sería uno. Y lo segundo es que voy a corregir más con el área de medio ambiente, porque ella sabe cuáles son las elecciones, cuáles son los representantes, para poder en ejecución lo que tenemos en este plan de contingencia. En otras palabras, vamos a poner en práctica el plan de contingencia que ya existe en este mercado, donde ustedes tienen que ser los ejecutores con medio simulacros. ¿Para qué en otras no pase lo que está pasando? En una obra siempre hay vicios ocultos, se llaman, vicios ocultos a algunos temas que ocurren posteriormente. Entonces, lo más probable es que técnicamente se han hecho las evaluaciones a nivel escultural, que sean conocimientos que existen informes en ese sentido. Sin embargo, en el tema del tarrajeo, de repente, no se puede determinar claramente si ese saliente o sea malo, de algún vicio de que eso existe.